Ojalá las niñas, niños, jóvenes, adolescentes que nos ven en este momento escuchen esto. Si a mí Álvaro Uribe me busca a darle una asesoría, pues no se la voy a dar. Mucha gente siempre te va a decir, estudia lo que te dé trabajo, estudia lo que te dé trabajo, estudia lo que te dé trabajo. Y yo creo que el trabajo siempre te va a salir si tú haces lo que amas. Usted me acaba de decir que yo soy víctima del conflicto y me acabo de dar cuenta que soy víctima del conflicto por usted. ¿Tú por qué crees que en el sistema actual son tan pocas las mujeres que se añaden a política? Yo creo que el sistema actual tiene muchas cosas. Nos quitan la voz inmediatamente. Si algún día dejo de hacer videos, clips o dejo de hablar de política y muero hoy en la política. En ese escenario hipotético, definitivamente ya todo el mundo debe saber que me voy a ir a vender quesos. Pero de hecho, recuerdo que al año le dije, papá, estoy comiendo mierda, pero estoy comiendo mierda porque amo lo que hago. Hoy estamos con Jessica Blanco, politóloga, feminista, influencer, amiga, hija, mejor dicho, de todo. Aquí vamos a tener una entrevista maravillosa y siento que de ti vamos a aprender un montón. Así que si ustedes están viendo esto, cojan papel y lápiz y anoten todos estos datos de vida. ¿Cómo estás? No, estoy muy feliz porque además para ustedes que no saben. Llevábamos hablando demasiado de hacer una entrevista, yo tuve que salir del país, veía las entrevistas que subía y yo decía como, ¿puedo ser yo? Aquí estamos. Y aquí estamos. Entonces estoy muy ilusionada más porque han pasado mil cosas en tu vida y en la mía que han hecho que nuestras agendas sean un poquito incompatibles. Pero hoy son compatibles. Bueno, yo quisiera que iniciáramos un poquito con tu infancia. Siempre me gusta iniciar así las entrevistas porque es necesario reconocernos desde nuestras infancias a lo que somos hoy en día. Fue pucha, todo lo que hemos trabajado. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? ¿Qué pasó por ahí? Me siento como en terapia. La terapeuta. Yo soy Tunjana, yo soy de Boyacá 100% boyacense porque también creo que a uno le marca mucho no solo de dónde nace sino de dónde son sus papás, de dónde es su familia y mi familia por parte de papá y de mamá son de Boyacá. Mi papá es de Zamacá, mi mamá es de Chita que es como un municipio al que le tengo mucho amor, mucho cariño, mucho todo porque justamente explica mis raíces y es que mis raíces son 100% del campesinado boyacense. Mi mamá fue la primera hija en migrar a una ciudad porque ella tenía como el sueño de terminar el bachillerato y por eso terminó en Tunja. Fue la única de todos los hijos de mi abuela que logró tener un pregrado. Ella es profesora. Ella es profesora de básica primaria. Yo salgo después de mucho tiempo de ella luchar y camellar para salir adelante y nazco en Tunja. Toda mi vida viví en Tunja hasta que me vine a Bogotá para estudiar, pero 16 años me crié y tengo en mi corazón y siempre lo tendré a mi Tunja querida de Boyac. Mi mamá es profesora, ya lo dije, y entonces ellas trabajaban en el Nueva Granada. No es el Nueva Granada de Bogotá. Es el Nueva Granada de Tunja que digamos que es un buen colegio, no así como wow, como el mejor. Pero si era uno relativamente reconocido, yo estudiaba ahí hasta quinto porque como mi mamá era profesora de ese colegio, pues le hacían descuento. Por ser de la línea primera. Ajá. Y además de eso, mi mamá me dictaba clases y todo y a ella le facilitaba muchas cosas porque además el colegio quedaba al frente de un local. Y ese local pues era de nosotras, producto del amor de mi papá y mi mamá. No solo salgo yo, sino salí de un local de quesos porque así como dato curioso, si algún día dejo de hacer videos, clips o dejo de hablar de política y muero hoy en la política. En ese escenario hipotético, definitivamente ya todo el mundo debe saber que me voy a ir a vender quesos. Tanto mi papá como mi mamá me criaron en ese ambiente, aprendí mucho a hacer quesos, a hacer cuajadas, a hacer almohadas, a hacer yogur. Arequipe más o menos, eso sí me sale como un poco, me sale mejor el cortado, pero bueno. Ahí me crié mi primaria que es un colegio más o menos. Luego paso a un colegio que es como reconocido, que es el colegio del Rosario porque el Magranada no tenía bachillerato. Entonces me fui al Rosario que era un colegio súper religioso, súper de mojas. Y contigo súper rebelde. En esa etapa, y esto es importante, no sé si a lo mejor alguien del colegio en esa época me ve, a lo mejor ya no me reconocen porque yo era como la nerda. Entonces estuve hasta noveno en ese colegio privado. ¿Cómo salgo? Resulta que ese colegio tenía como un examen de talleres, una vaina así, era como hacer un proyecto de grado, tipo como una tesis, durante noveno, decimo y once. Yo ya no me acuerdo de qué era el tema que había hecho mi supuesta tesis, pero yo estaba convencida de que era un gran tema. Ok. Entonces yo me paro y explico el tema y me enfurece mucho que un profesor en medio de mi explicación dice como esto es cualquier hueonada y se va. Y además me pone cuatro y me manda como recomendaciones así. Yo estaba muy brava porque de verdad había trabajado mucho en ese proyecto con mis amigas, ya no me acuerdo ni de qué era, pero me puso muy brava. Y llegué a la casa llorando, diciéndole a mi mamá como ese colegio no aprecia mi talento. Y mi mamá como siempre ha sido full creyente en mí y me dice, bueno pues el otro año yo hablo allá, voy, digo que porque te pusieron esa noticia, ya como tratando de solventar. Un día llega una chica y dice, no, yo acabo de llegar fuera del país, yo me gradué del colegio de Boyacá, aunque es un colegio público, es un colegio al que me siento muy orgullosa. Yo la verdad es que me siento muy honrada de haberme graduado de ahí y a mí me quedó sonando eso. Y de la nada le dije a mi mamá, me voy a ir a estudiar al Boyacá. El Boyacá era un colegio muy difícil de entrar, es como entrar a la nacional, pero entonces... O sea, es el primer colegio público del país, lo fundó Francisco Paula Santander, en algún momento tenía la primera categoría en el Ministerio de Educación, entonces él tenía recursos directos como una universidad. Es decir, es un colegio como que ha guardado mucho la esencia de lo público y de calidad, justamente por ser el primer público. Y literalmente uno a principio de año vive una fila grandísima para la matrícula. Entonces para décimo y once es mucho más difícil. ¿Y te hacían la entrevista? Ahí va la historia, es mucho más difícil que te acepten porque ellos compiten por el ICFES. Entonces les gusta tener gente literal desde transición para que garanticen que vayan a tener un buen ICFES. Y tocaba hacer entrevista. Todo el día estuve haciendo la fila sola porque mi mamá estaba trabajando en el local y mi papá estaba fuera de la ciudad. Y cansada y con hambre. Y yo era la última de la fila y ya la rectora había dicho no, no más. Y como todo el día estuve ahí, la señora que estaba al frente a mí, la señora le dice, falta una niña, no se amara, deje subirla. Está solita y como que le dio pesar. Subo, hago la entrevista, como era la ñoña, tenía muy buenas calificaciones. Y la rectora me dice, ¿por qué te vienes de un colegio privado relativamente reconocido al público? En ese momento como que yo no sabía muy bien por qué estaba diciendo eso, pero le dije, porque yo creo en la educación pública en este país y quiero graduarme en un colegio público. ¿Qué? O sea, lo dijiste pero lo tenía en emoción. O sea, como que no lo sentía así como ahorita que entiendo la dimensión de invertir en la educación pública. Una corazonada me decía, la educación pública es el camino. Y ahí estuve décimo y once. Fue súper complejo ese cambio porque efectivamente el Boyaco era mucho más estricto. Entonces yo pasé de ser el top 3 a ser como el top 3, pero ya no con un promedio de 4 o 5, sino con un promedio de 3 o 8. Claro, y ahí iban más competitivos, más tesas. Más competitivo y curiosamente ese colegio tenía un mejor inglés que los otros. Entonces yo recuerdo que yo lloraba en las clases de inglés porque la profesora ya nos hablaba totalmente en inglés y yo no entendía qué era lo que me decían. Claro, qué frustrante. Es frustrante, es muy frustrante. Creo que es de las cosas que me es muy compleja aún. Que a veces me hablan en inglés y yo como que demoro mucho en reaccionar. Tienes el trauma, claro. Y al final me terminé grabando de un público y nada más y nada menos que el primer público del país. Qué chévere, te felicito un montón. Oye, eres una vieja tan tesa. O sea, de verdad, yo veo cómo hablas, cómo te expresas y me encanta. Y de hecho, ya hablaremos más adelante. ¿Por qué? Yo también. Yo tengo un montón de preguntas que estoy como, espera, ¿cuál le voy a hacer primero? Pero una de las preguntas que quiero hacerte es si desde que estabas en décimo once tú ya sabías que querías estudiar. Porque es que décimo y once es un momento tan decisivo en la adolescencia de uno. Todo el tiempo te están presionando, no solamente por el ICFES, sino que vas a estudiar, que vas a estudiar, que vas a hacer cuando seas mayor. Es como, Dios, qué angustia. Es cierto, es muy desesperante. Ojalá las niñas, niños, jóvenes, adolescentes que nos ven en este momento escuchen esto. Yo creo que a lo mejor sienten presión porque no la ejercen, es cierto. Pero miren que ahora yo estoy en el otro lado de la historia. Mi hermana acaba de cumplir 16 años, está en once. Y aunque entiendo que no debería como decirle estudia, no sé qué, porque pues, bueno, es el camino y no quiero presionarla. Me preocupa mucho su futuro, o sea, quiero verla bien, quiero poder ayudarle a tener oportunidades. Y por eso constantemente le exijo, y creo que ahorita estoy viviendo como una distopía de ahora ser la persona que ejerce la presión. Y decirle, como, por favor, estudia, por favor, no, solo mires TikTok. Creo que con mi hermana estoy pasando esa etapa que en algún momento vivieron conmigo. Pero para responderte, yo la verdad en décimo y once me volví loca. O sea, admiro mucho a mi mamá, yo me hubiera botado a la calle, me botó un poquito. Pues porque como que cogí esta etapa de la adolescencia, que uno se cree súper independiente, súper único, súper increíble. Estamos adoleciendo nuestra niñez. Exacto, esa es la expresión. Entonces, yo me volví muy terca, mi relación con mi mamá se puso muy tensa, hasta mi papá se tuvo que meter como hija, porque el amor a Dios ya debe ser así. Nunca lo hubiéramos pensado, oye, nunca lo hubiera pensado, porque la relación de ustedes es muy bonita. O sea, es que justo cuando tú creces y pasas por muchas etapas, como que empiezas a valorar eso. Por ejemplo, esto que digo hoy, no lo hubiera imaginado decir hace siete años. Me imagino. Como entender, ponerte en el papel de una persona que cuida, que tiene responsabilidades, que también piensa en tu futuro. Tú ahorita de mamá piensas eso, como quiero lo mejor para mi hija, quiero lo mejor para ti. Lamentablemente, a veces cometen errores y yo le he dicho a mi mamá, tú cometiste muchos errores también conmigo, que me dolieron. Pero creo que lo hemos sanado un montón. Sí, como que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Y además, mi mamá viene del campesinado, que no es como por ser clasista para nada. O sea, yo amo a mi familia, amo a la gente que está ahí, pero lamentablemente no porque ellos no quieran, sino por la estructura que tiene este país. O sea, cero que a una persona que está en estos municipios súper alejados va a tener acceso a terapias, psicólogos, a cosas que le permitan tener las herramientas para gestionar una buena maternidad. Creo que mi mamá adoleció mucho de eso y también heredó un poco esos dolores. Pero bueno, los patroles, bla, bla, bla. Entonces, ¿por qué dices que te volviste loca? ¿Qué pasó? O sea, me volví loca porque me volví como muy amiguera. Entonces, mi mamá sufrió mucho, pero igual no descuida el estudio porque para mí el estudio siempre ha sido como el eje. Además, porque les digo, de sexto a noveno sí era súper nerd. Entonces, como que me quedaban muchas de esas cosas y decían, no, no le puedo parar. Fue una época muy dura. De verdad, en once creo que fue uno de los años más difíciles. O sea, me di cuenta que la fiesta, que los amigos, que eso, de ser algún pasajero. Ok. Como muy temprano. Hoy lo descubriste muy temprano. Como que eran muy pasajeros porque apenas yo tuve como un agarrón muy fuerte con mi mamá, se abrieron. Y ya no querían hablar conmigo y simplemente desaparecí de todo. Yo viví una parte de once como un poco encerrada, como ya muy triste, con una relación muy tosca con mi familia que había perdido como la fe en mí. Y creo que ese periodo me permitió reflexionar mucho. En esa época llega un cantante que amo mucho, que es Residente, que en su momento era muy fan, sigo siendo muy fan, pero lo nombro porque él marcó mucho mi misión política. Muchas veces para las personas que está mal hablar de política, que le negaron hablar de política, mi familia es víctima del conflicto. Y nuestra manera de responder al conflicto fue simplemente asumiendo que eso nunca existió y nunca hablando del tema. Simplemente la política para mí era como una barrera que nunca se hablaba. Y gracias a artistas como René, como que empecé a escuchar los discursos políticos. Obviamente desde la izquierda, pero eso me motivó a escuchar también a la derecha, me motivó a escuchar muchas cosas. Y René llega en ese momento donde yo estoy muy mal, donde perdí a todos mis amigos, donde me sentía sola, donde me sentía hacia un horizonte. Y empecé a percibir que me gustaba mucho la política y me gustaba leer, porque yo me creía la única y diferente. O sea, en ese momento un poco por apariencia, luego le cogí mucho el amor. ¿Pero qué leías? ¿Leías lo... Cuando inicié, inicié con los juegos del hambre, John Green. Cuando inicié, ¿saben con quién? Inicié, inicié con los juegos del hambre. Y yo leo mucho a ese libro, porque a pesar de que es el típico libro con el que haces memes... Tiene una historia poderosísima, el Capitolo, el de la rebelión. De hecho, mi libro favorito, cuando muy inicié, fue los juegos del hambre, bueno, toda esta historia. Leí, obviamente, Divergente. ¿Saben qué? Lo que nunca me leí fue Bajo la misma estrella, porque esos dos libros, que hablaban de la revolución, de la política, todo, me llevaron a cuestionar como, tal vez sí quiero leer otra cosa. Empecé a leer Cortázar, que se volvió mi autor favorito. Empecé a leer Agao, un poco ahí. En general, todo el boom latinoamericano le empecé a leer. Entonces, esa soledad, después de la fiesta, pues de las prematuras fiestas, que uno tiene como a los 15, 16. Y aparte, pues justo en esa etapa de los 16, uno no tiene tanto que hacer. O sea, del colegio, de la casa, y si no es por las tareas, ya no tienes más que hacer. O te vas a amiguiar, pero como yo perdí a mis amigos, porque pasé como una etapa muy dura en ese momento, empecé a leer, empecé a escuchar a René, y ahí empecé a decir, creo que me gusta el tema de la política, creo que me gusta el tema de la comunicación, pero todo muy difuso. Y en general, creo que eso marcó mucho la etapa antes de la universidad. ¿Y tu familia qué quería? O sea, cuando ya te graduaste y ya ibas a entrar a estudiar, ¿ellos querían que tú estudiaras lo que estudiaste? Lo que pasa es que en ese momento pasábamos una etapa económica muy fuerte en mi familia, porque mi papá siempre ha sido un microempresario, y ha sido un microempresario tipo que vende quesadillos, Y acá es muy difícil la empresa, ¿no? Exacto, esa es una cosa. La otra cosa es que el almacén que les hablé de los quesos y esto fracasó, entonces mi mamá estaba totalmente desfinanciada, pero además justo en la onda de que ser profesor público es muy difícil, ella perdió su trabajo siendo profesora pública y duró como cuatro años de ser empleada. Entonces yo literalmente sabía que no iba a tener la oportunidad de estudiar, yo sabía que a lo mejor me tocaba estudiar en el SENA, y si hubiera sido así, hubiera sido la persona más orgullosa. Yo creo que el SENA, Josua, acoge a personas que no tienen las oportunidades como para llegar a estos espacios. Y que además el SENA, aquí sin hacer pautas ni nada, pero el SENA tiene muchos cursos gratuitos. Exacto. Tiene muchas posibilidades de salir a abrir tu mente. Y en ese momento de verdad estábamos en un momento económico muy fuerte en mi familia, que yo decía o voy a una educación pública tipo la UPTC, que es la Universidad Pública de Boyacá, o sencillamente no estudio o entro al SENA. No me molestaban ninguna de esas dos opciones, pero para que entiendas como que mi panorama para mí era muy limitado, porque era básicamente en la UPTC casi no hay ciencias sociales, está derecho y filosofía. Pero allá nunca escuchas comunicación social, no escuchas antropología, no escuchas sociología. Esas cosas jamás estuvieron en mi panorama porque yo me crié 16 años en Tunja y para mí lo que daba Tunja era lo que tenía todo el país. Era como que era mi perspectiva del mundo. Tenía la burbuja muy cerrada en ese momento. Ajá, entonces yo decía como me encantaría estudiar Derecho porque como que sentía que el Derecho iba conectado con esta onda del Estado, de la política, de la justicia. Empecé como a prender la llama de nosotros somos víctimas de la violencia, tenemos que hacer cosas. Total que mi papá me decía si se presenta la oportunidad de que puedas estudiar, a mí me gustaría que estudiaras Administración de Empresas. Ay, tal y después desde su propio miedo. Exacto, desde su propio miedo, querer que su empresa crezca y todo. En ese momento yo lo odiaba y yo se lo decía, te odio papá, porque no me gustan los números. Él quería eso, desde su conexión con ese mundo y porque él quería y siempre soñó con que yo continuara como esa trayectoria de los lácteos. Y mi mamá estaba más tranquilita, o sea, mi mamá arrojaba muchas ideas al aire, como en esa locura de soñar. Me decía, no, pues si puedes ser abogada, pero es que ahorita hay muchas abogadas. Entonces ella miraba artículos y decía, ay, aquí sé que los abogados no están ganando bien. O sea, ya lo veía más desde el lado monetario porque estábamos pasando una crisis económica. Como cuando dicen, no estudien comunicación social, ya hay muchos periodistas, no hay trabajo, no hay oferta. Exacto. Entonces eso fue lo que pasó, porque de hecho recuerdo mucho que estábamos en el local, justo ahí todavía no había desfinanciado totalmente. Y llega el director del periódico más importante de Boyacá, que es el Siete Días. A lo mejor aquí no suena mucho, yo no lo he escuchado, pero allá es muy importante porque es como el periódico local que tiene Boyacá. Yo le pido un consejo, le digo como, mi corazón me dice que estudie comunicación social y la única universidad que da comunicación social es la Uni Boyacá, que es una universidad privada. Entonces él me decía, mira, yo soy comunicador y yo te haría una pregunta. Cuando seas periodista, ¿de qué quieres hablar? Y yo le dije, quiero hablar de política. Y me dijo, entonces no estudies comunicación, estudia ciencia política. ¿Qué fue? Y fue la primera vez que yo escuché Ciencias Políticas. Yo decía, ¿qué es la ciencia política? No entiende qué es la ciencia política. Entra a buscar ciencia política, literal, en el buscador es que ciencia política. Y empecé a ver el Pemson y lo comparaba con derecho y yo decía, historia de Colombia, constitución política. ¿Era diferente? Era diferente, era diferente porque en derecho tú veías constitucional, veías familia, veías cosas romanas, yo no entendía qué era eso. Y en cambio, en ciencia política me pareció muy cercano porque decía conflicto armado, historia colombiana, todas estas cosas. Me dieron ganas de estudiar ciencia política. Ese señor me dio el gran consejo, pero además tenía el piquí en mi mamá diciéndome, no estudies comunicación, comunicación, como que ahorita no hay trabajo, no sé qué. A mí me gustaría más que estudiar a ciencia política, si te quieres ir por las humanas. Entonces como que mi mamá fue el último impulsito de que tomé la decisión, también pensando en el factor económico. A mi hermana siempre le digo, mira, si tú quieres estudiar moda, estudia moda. Estudia lo que más amas en el mundo porque si estudias lo que amas, te va a salir trabajo. Mucha gente siempre te va a decir, estudia lo que te dé trabajo, estudia lo que te dé trabajo, estudia lo que te dé trabajo. Y yo creo que el trabajo siempre te va a salir si tú haces lo que amas. Porque yo de verdad ahora conozco un montón de amigos que estudiaron una carrera solo por complacer a alguien y esto suena súper hipster, súper hippie. Piénsenlo, o sea, yo por ejemplo quería estudiar comunicación para hablar de política, pero terminé en la comunicación. O sea, terminé en la comunicación a pesar de que estudié ciencia política. Y les diría que eso que uno siente lo sigan, lo sigan a pesar de que les diga qué. Por ejemplo, mi mamá sigue con el coso de que porque no estudié administración, pero pues también estaba feliz de que ahora yo soy muy feliz y tengo trabajo en lo que amo. Me parece muy lindo lo que dices porque tienes toda la razón. Creo que lo más importante es estudiar lo que a uno le hace feliz. Porque si uno estudia por tener plata va a ser muy infeliz. Y la gente dirá, soy infeliz con plata, pero no, la plata no es lo único. Yo recuerdo mucho una frase de Yoméz en una de sus canciones que es Hijo, si tú quieres ser zapatero es el mejor zapatero de mí. Y esa frase yo la escuchaba en la canción y creo que me impacta mucho en el día a día porque es lo que yo pienso. Que estudié ciencia política con el mío toda la carrera de que jamás iba a encontrar trabajo. Pero ese mismo amor que tenía me hizo empezar a hacer videos, me hizo empezar a hacer... Y te hiciste súper buena. Pues me gustaría que habláramos un poco de esa parte. Porque primero sales de un colegio público, pero entras a una universidad privada. Como fue ese choque, ya sales de casco urbano de Tunja al casco urbano de la capital del país. Para actualizarlos en la historia, en seguir con el chisme, yo no tenía recursos y me salió una beca. Porque junto con mi familia buscamos la opción de que me saliera una beca. Me fue bien en el ICFES, entonces eso me ayudó a conseguir la beca. Conseguimos la beca y me decidió por la universidad javeriana. Por eso entré a la universidad privada en Bogotá con muchísimos problemas. Porque además me fui a vivir a una habitación, como X, en el Parway. Pero no en el Parway bonito, o sea, en estos edificios que están muy viejos. Y mi mamá de verdad que cuando me dejó ahí se fue llorando. ¿Pero tú ya conocías Bogotá? No, nosotras no teníamos como conocimiento de Bogotá. Fue como mi tenacidad, porque como que mi papá me decía, vente para Bucaramanga, el bien Bucaramanga. Yo prefiero que no estudies en una universidad muy conocida, pero que estudies con alguien que te rodee y te proteja. Y yo decía, no, yo quiero Bogotá, yo quiero Bogotá. Tenía 16 años, me aferré a mi esperanza. Y recuerdo mucho, esto es muy grotesco, hay que hacerle pips, pero... Me peleé con mi papá y él me dijo, vas a comer mucha mierda ya. No, dile las gocerías que quieras. Vas a comer mucha mierda ya. Y yo le dije, pues... Y sí, pero de hecho recuerdo que el año le dije, papá, estoy comiendo mierda, pero estoy comiendo mierda porque amo lo que hago. Entonces cuando llegué a Bogotá, verdad, comí mucha mierda porque llegué a una ciudad que era muy cara. Sí, eso te iba a decir, o sea, como lo dices, la posición económica de tu familia no era la mejor, pero fue pucha, te pagaron o te ayudaron para que tú vivieras acá sola y eso es re difícil. O sea, yo duré hasta mis 23 en irme de la casa. Lo que pasó fue que yo saqué esta pieza de 300 mil pesos y era un moridero, o sea, el piso era horrible, era como de madera, pero no madera normal, sino madera muy, muy vieja. Que de hecho había una parte de mi cuarto donde yo veía el piso de abajo, el colchón no era mío, la cama no era mía, nada era mío. Mi mamá hizo un esfuerzo muy grande por apoyarme pidiendo plata prestada. Al día de hoy mi mamá sigue pagando las deudas que tenía por tratar de sostenerme en Bogotá y eso es un agradecimiento que va a tener de por vida. Pero además yo creo que a mí el universo me ayudó para sostenerme en la universidad porque yo al mes ya estaba muy cansada. Tipo a las 12 de la noche llegaba gente muy borracha, tenían sexo, escuchaba todo eso en mi cuarto porque pues no había ningún control. No eran ni siquiera cupos universitarios. No, no eran ni siquiera cupos universitarios. ¿Como un inquilinato? Como un inquilinato, era como un inquilinato. Y a mí el universo como que me dijo, yo te voy a apoyar de alguna manera. Y el primer día de clases yo conocí a la que fue mi mejor amiga por muchos años. Ya casi no hablamos, pero sí, este video la quiero mucho. Porque el primer día de universidad yo me sentía súper rechazada. Y esto responde la primera pregunta. Recuerdo que el primer día como de inducción, no de clases, sino de inducción. En el primer círculo que nos hicieron como para presentar gente y hacer amigos, tal. Me dice alguien como, ¿de qué marcas tu pantalón? Yo le dije, no, no sé cuál es mi marca. Y eso empezó a reír. Entonces nos cambiaron a otro círculo. Y en ese otro círculo me dijeron como, ¿de qué colegio te graduaste? Que es una pregunta muy usual en las universidades de Bogotá. Y yo como uno del Boyacá me dijo, ay, si no lo conocí nadie, se empezaban a reír. Entonces yo en la inducción era así. Pues como que justo, justo caí con el círculo más clasista del mundo. Luego conocí que no era la mayor proporción de gente. Pero yo el primer día de universidad yo iré mucho, o sea, de inducción. Pero realmente que me sucediera eso el primer día fue como, creo que se son así. Por ejemplo, ahorita se replica mucho esto. O sea, estos tipos siempre que van a preguntar cuánto vale tu ropa y todo. Es en la Javeriana, es en los Andes, es en estas cosas. O sea, creo que son las mismas prácticas, pero ahora ya es como una escala más grande. Y bueno, eso me hizo sentir muy mal porque sabía como que no cumplía los patrones. ¿Sabes? Yo dije, voy a estar condenada a nunca tener amigos. Casi no fui a inducciones. O sea, preferí como yo conocer solita la universidad porque no me gustaba convivir con esa gente que el primer día me cayó demasiado mal. Y el primer día de clases yo dije, bueno, ya estoy condenada a la solidad absoluta de cinco años. Y una chica se me sienta al lado riendo, es norte santandereana, y me dice una grecería y tal. Y se pone a reír y nos damos cuenta al salir que somos del mismo programa. Y de la nada me dice, ¿quieres ir a desayunar? Y yo le digo como, bueno, nos hicimos muy amigas. O sea, esto de que conectas con alguien tanto que a la semana ya te sientes como tu hermana. Las mejores amigas. Ajá, las mejores amigas. Ella vivía sola, la familia ya la apoyó mucho más, pues porque además tenía los recursos afortunadamente. Y ella vivía en un apartamento muy cerca, la universidad muy lindo. Tenía todo súper equipado, le habían comprado nevera, cama, todo. Y ella nunca me hizo sentir inferior por tener todo eso y no tenerlo. Pero al mes me dijo como, vámonos a vivir juntas. Ay, qué bendecida. Porque ella conoció mi casa, o sea, mi cuarto. Y yo le dije, no puedo pagar más de 500 mil pesos. O sea, no me da la plata para pagar más de 500 mil pesos con servicios ni nada. Y ella en ese momento, o sea, su familia y ella, porque pues éramos chiquitas. O sea, la familia también asumió esa responsabilidad. Me dijeron como, no, tú paga 500 y nosotros nos encargamos de los 700 adicionales. O sea, ella 200 más. Así fuera la misma proporción. Y te ayudamos con los servicios. Entonces yo con ellos tengo como una mucha gratitud. Y el universo, tienes toda la razón. O sea, es que también todo te llevaba a esto. Cada una de las cadenas se fue forjando para que llegaras donde estás. Yo lo veo de esa manera porque no encuentro otra razón por la que justo el primer día de clases conozco a una niña que esté dispuesta a ser a mi amiga. Pero además a vivir juntas. Y de verdad que nos acompañamos mucho en ese proceso. Y vivimos juntas. Porque a pesar de que ella tenía un poco más de posibilidades. No, como que fuera rica tampoco. O sea, ella venía de Chinacota. Venía de Norte de Santander. Y también tenía muchas dificultades. A las dos nos dio durísimo el inglés. Porque ahora sí era ya la cachetán la cara. Si en el colegio me parecía difícil. En la universidad me pareció muy mal. Porque literal el inglés es una barrera que hace que hoy cientos de personas como que se sientan inferiores en clase. O aunque sean súper pilas o súper inteligentes. Como que en ciertas clases no puedan rendir lo que quisieran. Y es que yo recuerdo mucho que en primer semestre cuando te dan como las lecturas de cada materia. Mínimo unas seis lecturas de todo el semestre eran en inglés. Y sí, ya para mí era muy difícil hablarlo. Leerlo en idioma académico para mí era una locura. Y recuerdo mucho que hacíamos como reuniones con amigos para leer. Y solamente de esos sabían como tres hablar inglés. Y ellos estaban leyendo súper fluido. Mientras yo estaba súper apenada. Como de mirar cómo lograr entenderlo. No entendía muy bien el concepto de los textos. Entonces los primeros dos semestres sí fueron muy duros. Porque primero escoger el hábito de la lectura. Aunque yo leía por gusto divergente. Y luego Cortázar y bueno toda esta literatura que te mencioné ahorita. Ahora libros más académicos, más densos. Ahora libros más académicos, más densos. Que nunca había en el colegio. Había gente que me decía. No es que en el colegio yo tenía una clase de ciencia política. O en el colegio yo veía democracia y política. Y yo en el colegio veía ciencias sociales dos horas a la semana. Entonces esas cosas como que sí me chocaron mucho al inicio junto con María Paula. Pero tenerla a mi lado fue como un confort muy grande. Porque sentir que yo no era la única. Y sentir que había más personas en la universidad. Que a pesar de que no teníamos los recursos. A pesar de que no teníamos el dinero. A pesar de que no sabíamos tan bien inglés. Luchábamos por salir de esa universidad para cumplir nuestro sueño. Entonces ella siempre fue como mi brazo derecho. Tengo otros dos amigos que sí tenían como muchas más cosas y posibilidades. A decirla. Pero ellos nunca me hicieron sentir menos por ser quien yo era. Y son el círculo que me rodea. O sea, mis más grandes amigos son esas. Qué importancia en las crianzas, de verdad. O sea, aquí también me doy cuenta como esas crianzas. No solamente en tu familia. Sino también en las familias que tienen todos estos recursos. Para no menospreciar a los demás por una marca, ¿no? Qué fuerte como así también se ve polarizado un país. Claro, claro. O sea, porque... Y mira, tengo una anécdota que jamás lo voy a olvidar. Estaba con Mario Paula comiéndonos una ensalada de frutas en un lugar de la universidad. Y hay una chica atrás. Está hablando muy alto y que está diciendo algo así como... Marica, que sea esta universidad. Yo sí le dije a mi papá que quería estudiar fuera del país. Pero no podía. Y me tocó estudiar en esta mierda de universidad. Así. Y yo decía como, marica, para mí es el orgullo más grande en la vida de estar en la Javeriana. Porque me ha costado tanto entrar a esta universidad y persistir en esta universidad. Y como que de verdad me choqueaba mucho que había gente que se sentía mal de estudiar en una universidad como la Javeriana. Porque le parecía muy pobre o muy clase media. Y de hecho la chica luego dice como, es que hay demasiada gente pobre. Pero con esa palabra hay demasiada gente pobre en el salón. O fui un chico con los zapatos un poco rotos. Yo conviví en general con mucha gente de mi beca. Y me di cuenta que muchos sentíamos ese sentido de exclusión. Incluso si no te lo dicen. No es como la perspectiva. Es como que tú te das cuenta que llegas a un espacio y te miran cuál es la bolsa que tienes. Cuál es la maleta que tienes. Cómo estás vestido. O si la siguiente semana repites ropa. Exacto. Horrible. Y mi mamá nunca tuvo la plata para comprarme más modas de ropa para la universidad. Entonces yo de verdad cada semana tenía una pinta muy parecida. Ahora siento que les estoy hablando como de lo muy negativo. Pero también había gente muy positiva. Muy buena onda. O una chica que su familia vio que yo pasaba por la necesidad. Y tenían como un computador que no usaban y me lo regalaron. Y yo recuerdo que ese día lloré demasiado porque yo decía. No puedo creer que ustedes me estén dando esto sin ser nada mío. A lo largo de la universidad mucha gente como que me dio la mano. Y hoy creo que estoy a punto de graduarme gracias a ellos. Porque sin ellos no lo hubiera logrado. Ya estás a punto de graduarte además. Pues un agradecimiento a todas esas personas que te ayudaron. Y que hoy puedes contar esta historia. Y también por eso les decía que es muy importante escucharte. Porque hay que seguir perseverando. Y que el destino igual te va a llevar a esas personas que te van a ayudar. Porque tienes tus creencias bien firmes. Pero ahora cambiando un poco de tema. Cuéntanos un poco ya como tal las materias. Qué fue lo que encontraste ahí. Que no pensaste que fuera una realidad colombiana. O viceversa. Ese contraste o esa confrontación de pensar. Yo no pensé que esto fuera tan duro. A lo largo de la carrera yo me voy enamorando. Sobre todo del conflicto armado. Porque la javeriana y fue la razón por qué la escogía. En medio de mi incredulidad tenía énfasis. Y un énfasis es como una pseudo especialización. Como que tú desde sexto semestre estudias enfocado en ese tema. Y todas las materias van para eso. Exactamente. Yo decía en qué voy a hacer el énfasis. Y yo me fui enamorando de la historia colombiana. Pero sobre todo de conflicto armado. Y yo le decía a mis profesores. Usted me acaba de decir que yo soy víctima del conflicto. Y me acaba de dar cuenta que soy víctima del conflicto por usted. Y recuerdo que un profesor se quedó muy impactado. Porque las víctimas muchas veces no nos consideramos víctimas. Cuando te decía en este momento que escuchaba a René. Y que me daba cuenta como de cosas políticas. Y a mí me afectaba que fuera víctima del conflicto. Cuando yo pensaba eso yo no sabía que era víctima del conflicto. Yo solo decía como ojalá mis tíos algún día tuvieran la oportunidad de cambiar sus vidas. O ver dignamente por ser campesinos. También pensaba mucho en las historias de mi abuelita. Que me hablaba de la guerra de liberales y conservadores. Y luego me habló del conflicto armado. Y cómo le quitaron un hijo el ELN. Yo pensaba en eso pero yo no pensaba. Soy víctima del conflicto armado. Entonces yo en la universidad descubrí que nosotros éramos víctimas del conflicto armado. Descubrí que nosotros teníamos un montón de derechos vulnerados. Y eso me hizo enamorarme de la ciencia política. Porque al leer los libros descubrí que también era tu historia. Que también era tu gente. Que cuando hablaban de la gente pobre para mí no era una cifra. Si no era mi familia que vivía en ciertas condiciones. Cuando hablaban de la falta de oportunidades no era una cifra. Era mi mamá que duró cuatro años buscando trabajo. Todas esas cosas como que siento que me marcaron mucho. Al final me fue inclinando como por justamente conflicto armado. Mi sueño fue convertirme en conflictóloga. Me faltaba una maestría para decir que soy conflictóloga. Pero lo vas a lograr. No sé si lo vas a lograr porque ahora me enamoré de la comunicación. Y esa es otra área. O sea jamás empecé. O sea pensé más bien. A aprender tanto sobre conflictos de otros países. Y te das cuenta luego cuando estudias los conflictos del mundo. Que es algo tan humano. Que no solamente está en América Latina. Si no está en todas partes. Y eso como que me hizo percibir el mundo de manera diferente. Y también me hizo entender que hay mucho que trabajar y mucho que hacer. ¿Tú por qué crees que en el sistema actual son tan pocas las mujeres que se añaden a la política? Yo creo que el sistema actual tiene muchas cosas. Nos quitan la voz inmediatamente. Creo que una de las cosas que a mí más me dicen en la calle. Y sé que no me lo dicen de mala onda. Es como eres muy brava. Si han llegado a este punto del video. Se han dado cuenta que no soy muy brava. Creo que me gusta mucho reírme. Soy la amiga chancera. Soy la amiga que dice chistes malos, chistes buenos. Y de mi parte es muy buena habladora. O sea, ella te saca conversación siempre. Es como que me voy a quedar aquí callada jamás. Jamás. De verdad, soy muy extrovertida. Creo que es mi característica principal. Que siempre he hecho chistes. Que siempre río. Que siempre bailo. Pero a mí me dicen que soy muy brava. Porque ver a una mujer alzando la voz no es normal. Y de hecho una vez una chica me lo dijo. Las primeras veces que te vi creí que eras una exagerada. Y luego me di cuenta que no es la forma sino lo que decías lo importante. Como que a mí me dijera eso una mujer era como wow. O sea, algo se está haciendo bien. Pero sí creo que es un poco como eso. El hablar de cierta manera, el expresarme de cierta manera. Hace como que las personas te coincidan de cierta forma. Y tengan como cierta realidad sobre ti. Y es lo que le pasa a las mujeres en la política. Entonces si tú hablas muy duro, eres muy brava, no sirves para este partido. Si tú tienes cierta posición, eres una radicalista. Si estás en cierto rango, en cierto partido te estás comiendo al director del partido. Total. Si estás en cierto aspecto no te lo mereces, es por tus amigos. Creo que las mujeres particularmente o nos arrebatan la voz minimizándonos desde otras características. O nos hacen por las personas que nos rodean y no por nosotros. Y creo que, por ejemplo, el caso de Claudia López es interesante. Yo tengo muchas diferencias con Claudia López. Pero creo que es una mujer que se atrevió a usar la voz y pensar lo que piensan muchos políticos. Pero por el hecho de que sea mujer es particularmente más grave. De hecho es un estereotipo muy grande todo lo que tú acabas de decir. Porque es que rompe con lo que está socialmente aceptado lo que tiene que hacer una mujer. Y de hecho estas palabras que dijiste con Claudia López me hacen recordar que mi papá decía A mí no me gusta esa vieja porque grita mucho. Es un comportamiento muy normal. También me hace mucho sentido, ahora anclándolo con tu contenido en redes sociales, es que está súper bien hacerlo desde la digna rabia. O sea, eso sí, lo tengo clarísimo. Yo también al principio lo hablaba así. Pero quiero que me digas cómo haces tu contenido actual. O cómo lo empezaste a cambiar precisamente por esos comentarios. Lo digo porque a mí me tocó cambiarlo. Porque yo dije, ya me cansé del hate. Ya me mame de que todo el tiempo me estén criticando y puros hombres. Yo también entendí que una manera de llegar es bajándole un poco, bajándole tres. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo creo que a veces las feministas o en general las personas que hacemos activismo en redes somos muy radicales para los que no están en el movimiento y somos muy tibias para las que ya están en el movimiento. Y esto lo digo porque dentro del movimiento te dicen como que no hablas a profundidad muchos temas. Te dicen que eres monotemática, o sea, solo hablas de una vaina. Te dicen que habiendo tantas mujeres necesitando que las visibilices, tú prefieres hablar de moda y de otras vainas. Y aunque entiendo su crítica desde la academia, porque es que yo también fui la feminista o la activista de escritos, de la calle, de lo conceptual, del deber de ser, de las cosas cuando entras a redes, das con otra realidad. La realidad es que a nosotros nos gustaría construir un mundo increíble donde la gente prefiere escuchar a alguien que habla sobre teoría queer y teoría radical y todas las teorías. Y te va a escuchar súper abiertamente, entonces le hablas de Judith Buckler y la gente te va a escuchar todo el rato. Y la realidad no es esa. La realidad en redes sociales es que primero tienes un límite de tiempo, o sea, a lo mejor este video al que ha llegado a este punto es porque nos ama mucho. Porque sinceramente en redes sociales el formato que hoy está predominando es menor a un minuto. Tú cómo hablas de una teoría, un libro, un resumen de un autor, cómo hablas de las activistas en X lugar en un minuto. Lo hemos hecho, yo te lo he visto a ti y lo he tratado también de hacer yo, pero obviamente no se hace a la profundidad que se desean y con las palabras que se desean, porque a veces tenemos que acomodarnos al público para que ese público por lo menos escuche por primera vez sobre estos temas. Es esta comparativa y es a lo que nos enfrentamos los creadores, es como calidad de fondo o primera aproximación, y nosotros preferimos la primera aproximación. Es decir, llegar a ese público indeciso, ese público que nunca antes ha hablado o ha escuchado sobre esos temas, o ese público radicalizado por opiniones de la familia que constantemente le reafirmaron el mismo punto. Y a mí sí que me hace muy feliz cómo llegará a ese nicho porque la feminista que ha tenido acceso a X universidad, que ya le iba a Judith Bocler, que ya conoce cómo están los migrantes, cómo están los públicos excluidos, a lo mejor ya no necesita que yo le enseñe algo porque ella ya lo sabe. Esas personas que no han tenido acceso a esos documentos o que creen que la realidad del país es otra, pueden generar primeras aproximaciones a través del contenido, entonces yo sí le tuve que bajar al tono, pero también le tuve que bajar al lenguaje porque yo vengo de la academia. Yo vengo de estos ensayos de 30 páginas sobre cómo deconstruir el machismo y cómo generar otras visiones. Pero también en la política, porque en la política también eras mucho más académica. Exacto. Antes mis primeros videos eran sobre Foucault, sobre el Estado, sobre cómo Nietzsche concibía la violencia, sobre cómo Foucault concebía vigilar, literal. Y ahí están en mi TikTok como yo explicando esas cosas. Y luego me di cuenta que la gente, para poder explicarle eso, primero tiene que tener acceso a otra información que hoy día no existe en redes sociales. Y si existe, existen formatos que no les gusta a ellos y que no son accesibles. Y que ahí es donde se apropian los antifeministas, los antiderechos, porque se apropian de que no hay mucho conocimiento para atacar, para deslegitimar, para decir como si ven, dense cuenta estas feminazis o dense cuenta estos guerrilleros, se dan cuenta que no tienen todo ese conocimiento. Y tal vez pueda ser voluntario o involuntario, pero aprovechan para coger tus videos y hablar mierda. Exacto. Recuerdo mucho que un man me hablaba sobre el tema de la interseccionalidad, luego cogía diferentes ramas y yo sé, marica, yo sé todo eso. O sea, que en un video y un minuto yo no lo diga no significa que no lo sé. Significa que en este video específico quise profundizar en X tema, pero en otro yo podría también hablar de los que tú estás mencionando. Y creo que eso es algo con una varita con la que se nos juzga mucho a nosotras y también se le juzga mucho a las políticas por el hecho de tener un lenguaje, una aproximación distinta a la gente, a lo que le gustaría la academia o a la gente que te odia en general. Yo me di cuenta que varias veces has dicho que tú iniciaste en redes sociales con el video, que tenías mucha rabia sobre lo que estaba pasando con tu familia y la papa y demás, como que se había perdido muchos bultos de papa, pero paraste. ¿Qué te incitó a regresar a las redes sociales? Toda la carrera soñé con ser de estas investigadoras de papel. Me sueñé era como tener un paper en la mejor revista de investigación del mundo y tal. Y luego llegué a redes. Y bueno, un muy buen paper, o sea, un documento muy bien escrito, que tú seas famoso, te lo lee un millón de personas en un mes. O sea, siendo famoso, siendo muy reconocido en el mundo de la investigación. O sea, era muy top lograr esa visibilidad como de opinión. Y recuerdo mucho que ese primer video que yo hice, lo hice desde la digna rabia genuinamente, porque estábamos en la crisis de la papa. Y pues mi familia, como he dicho en todo el video, es campesina. Y en ese momento también se vio afectada por la devaluación de los precios. Y también todo esto que está pasando de que quieren traer papa belga y ta, ta, ta. Yo hice un video explicándole a la gente cómo afecta el precio de la papa y por qué incluso cuando en el mercado la puedes conseguir a mil pesos, tienes que tratar de lograr un equilibrio y pagárselo como el precio que debería hacer a la persona. Hice ese video y tuvo como 10.000 vistas. Pero yo me sentía la persona más famosa de América Latina. Pues porque tener 10.000 vistas para alguien que está como en la mitad de la universidad y que toda la vida se ha comparado con el tema académico, era como 10.000 vistas tenía mi mejor profesor y no un paper, ¿saben? O sea, es que yo lo comparaba con la academia. Dije, va y voy a hacer otro video. Hice otro video sobre San Andrés y Provivencia. Y recuerdo mucho que el comentario con más likes era como, ¿cómo así que San Andrés perdió mar con Nicaragua? Y yo decía, no puedo creer que eso esté pasando. Para mí era inconcebible que hubiera gente que no entendiera como todo esto que pasó en el tribunal de Laya. Y ahí fue cuando empecé a despertar de la realidad de las redes, lo que realmente sabe la gente de a pie, la falta de acceso que tienen las personas a información, la falta de tiempo, ¿no? Porque es que si eres una madre cabeza de familia, ¿qué tiempo te queda para informarte? Esa realidad, como en ese escenario, fue que dije, voy a seguir haciendo videos. Pero me llegó tanto odio, tanto hate, pues para mí mucho hate era que alguien me dijera, ese dato no es cierto. Pero sí, claro, cuando nunca has recibido ese tipo de comentarios. El comentario es como muy choqueante. Para mí era como que alguien se parara en la mitad de la clase y me dijera como, esto que está diciendo es mierda. Entonces, la verdad, a mí sí me dio muy duro y dije, creo que estos espacios de redes sociales son muy tóxicos. Me fui como un año y me reactivé en el paro nacional. Ahí me reactivé porque estábamos en la casa súper condenados a silenciarnos y ahí empecé a hacer videos y dije, sabes, me lo voy a tomar en serio. Y ahí empecé con rigor. Sí, ya me acordé de esa época que fue cuando varios famosos empezaron a hacer transmisiones en vivo. Las redes sociales empezaron a silenciar las historias que hablaban sobre el paro. En esa época empecé a hacer videos otra vez. O sea, ahí dijiste como, ya, seguro lo voy a hacer. Y cómo te forraste emocionalmente y mentalmente para recibir esos comentarios que sabías que iban a venir. O sea, lo primero que hice fue solo ignorarnos, ¿no? O sea, es que uno nunca le dan las herramientas para afrontar una cantidad tan grande de odio. Yo creo que hasta el día de hoy sigo aprendiendo cómo recibirlo porque es que cada día, aunque ya te acostumbres a cierto ritmo, sigues teniendo en una parte de tu corazón que la gente te odia. Pero luego aprendes a vivir con eso más porque... Y este es un consejo para todos, no se lo aplica para quien recibe mucho hate. Nosotros vemos la vida como una película donde nosotros somos los personajes principales pues porque somos nosotros. Porque en nuestra película nosotros narramos y todo gira en relación a lo que nos sucede a nosotros. Pero la realidad es que tú eres el personaje secundario de la película de otra persona. O eres el extra. Eres el extra. Y cuando entiendes eso se te quita un peso muy grande porque crees siempre que tienes el reflector de primeras y que eso que tú estás percibiendo, todo el mundo lo está percibiendo. Pero la realidad es que muchas personas solo te tienen presente un corto periodo de tiempo o en un momento que te pasa algo muy fuerte. Entonces recuerdo que mi primera polémica yo sentía que Colombia entera sabía quién estaba pasando. ¿Y cuál fue? Mi primera polémica fue como un tema de feminismo con un man mexicano que tenía como medio millón de seguidores. Escogí un vídeo mío para refutarme. Como los vídeos de él tenían como 200.000 vistas yo decía eso es colombiano. O sea, obvio no. Pero el punto es como que para mí era como 200.000 personas vieron ese vídeo y me ven odiado y me ven pensar que soy la persona más ridícula del mundo. La verdad es que a lo mejor mucha gente ni lo recuerda. Y yo empecé a percibir eso cuando en la calle a mí me paraban diciéndome tú eres la chica de TikTok. O sea, yo no era ni Jessica Blanco ni la que habla de política ni nada, era la que habla en TikTok de algo, no me acuerdo de qué. Cuando empiezas a percibir eso el foco se quita y te sientes como uno más entre muchos mares y eso te da mucha paz y creo que si todos entendiéramos eso viviríamos un poco más tranquilos. Eso me deja pensando muchas cosas porque para muchas otras personas de pronto no ser el foco también puede ser frustrante y creo que está bien ser el principal de tu vida pero no pasa nada si los demás hablan de tu vida porque los demás tienen sus propias mierdas. O sea, a eso me refiero como tú sigue trabajando en tu vida porque eres el protagonista de tu vida. Justo por eso hago la analogía porque creo que es como en una buena película uno trabaja todo el tiempo para ser el principal pero no se siente mal por ser un extra en otro papel. Y creo que eso es lo que deberíamos trabajar porque creo que a veces quieres ser el mejor en todas las películas posibles o el primero en todas las películas. Uno tiene que ser solamente buena en una y es en la que uno... En la de uno. ¡Ay, qué linda analogía! Me encantó. Me encantó. Ya teniendo como en cuenta eso y que lograste salir de estos comentarios de hate ahora ¿cómo llegas a empezar a trabajar ya directamente con política? ¿Esto ya lo empezaste a ver como un negocio? Bueno, sí, en la práctica como un negocio pero para decorarlo porque es que yo siento es como eso que bombea el corazón, ¿sabes? No me refiero solamente como a la política sino el contenido en redes que fue el visor o la vitrina. Yo creo que mucha gente no lo sabe ni lo percibe cree que nosotros por hacer contenido automáticamente somos ricas pero no porque además nuestro contenido está muy enfocado al tema político al tema social y hago esta aclaración porque las marcas no se fijan en personas que hablan sobre política las marcas de verdad buscan personas que tratan otros temas que no los vinculan con ciertas cosas y eso hace que sea menos probable que alguien te financie ahora dirán no, pues es que yo he visto que en YouTube, en Facebook que en eso te patrocinan o te pagan y es como sí, pero no siempre y tienes que cumplir un montón de requisitos sobre todo el tema de que si una marca te patrocina por ende se entiende que esa marca apoya lo que tú apoyas entonces ejemplo el aborto o sea, el aborto que es un tema tan difícil en Colombia porque todavía no se ha despenalizado socialmente si una marca me apoya es como uy, pero yo tengo que saber que esta vieja apoya el aborto ajá entonces las marcas tomen mucho a contratarte que ese es el principal ingreso de los influencers hay que decirlo y ya el segundo ingreso es como vistas y visualizaciones pero para los que no saben digamos yo inicié en TikTok que es mi red más fuerte y en TikTok no te pagan o sea, en TikTok simplemente logras alcance y yo lo percibo como una vitrina entonces yo creo que TikTok fue la vitrina que a mí me permitió realmente primero que las personas me escucharan que es algo que valero mucho o sea, tener un escenario donde la gente te escucha es demasiado importante en un país donde hemos aprendido a dejar de escuchar al que piensa diferente pero también pues obviamente he llegado a personas que les interesa aprender cómo hablar de temas políticos de manera diferente porque no sé si lo han pensado alguna vez pero la mayoría de políticos o van cringe cuando entran a TikTok o son como muy malos entrando en estas lógicas de las narrativas digitales total y es algo que nosotras hemos trabajado a pulso exacto o sea, como que al principio decíamos uy, este video no le fue tan bien porque no sé saludé hice una introducción muy larga entonces descartado y como que uno ya va cogiéndole el tiro exactamente y eso es lo que iba aprendiendo estos años entonces casi que mucha gente me ha escrito como a quiero aprender ¿cómo haces esto? ahora ahí se genera una raya ética y moral que la gente me impone que yo también me impongo es como saben, no sé si a mí Álvar Uribe me busca a darle una asesoría pues no se la voy a dar porque obviamente creo que hay unos límites de lo que quiero y a quién le quiero aportar mi conocimiento que creo que es respetable para cualquier trabajador no trabajaría con cualquiera que duro ahí tirando tirando pero en ese proceso empecé a trabajar con Francia Márquez cuando estábamos en consultas la historia es súper rápida es como que yo me doy cuenta del racismo tan grande que empieza a vivir Francia Márquez me empieza a identificar con ella además porque siempre he sido como con una línea muy límite con Gustavo Petro yo siento que es una persona que en ciertas cosas es acertada y en otras es un terco negado como por ejemplo lo que ha pasado estos días entonces yo no me sentía cómoda en la consulta del pacto no me sentía tan cómoda en la consulta de centro no me sentía cómoda en la consulta de la derecha y digo saben, creo que con los que tengo más afinidad es con Francia Márquez decidí hacer un video diciendo que creo que Francia está viviendo sistemáticamente violencia de género violencia machista y el video se hace viral llega a 3 millones de vistas en una semana pero en ese momento yo no conocía a Francia nunca había hablado con Francia no había convivido con Francia no conocía a nadie en la campaña de Francia nada lo más yo estaba cerrando la universidad cerrando las materias y me llaman y me dicen como hola vimos tu video nos pareció muy lindo lograste visibilizar mucho a ella porque en ese momento no sabía ni en encuestas no salía en semana no salía en nada y me llama la estratega que es un ser humano muy lindo que se llama Jorge Aguilera y me dice te concedemos una entrevista yo estaba súper nerviosa era la primera persona como que entrevistaba así muy grande el país o sea estudié ciencia política no soy periodista hice la entrevista a ella le gustó mucho tuvimos como 50 mil personas en 40 minutos que eso es un montón y gracias a eso como que luego la estratega me busca me dice mira si tú te sientes afín a las ideas de Francia Márquez yo quisiera decirte que no tenemos a nadie en TikTok quisieras trabajar con nosotros para mí fue un shock como de voy a votar por ella pero no sé si quiero trabajar con ella además porque nunca antes había trabajado con un político siempre había trabajado con ONGs con marcas había trabajado para mis redes pero para mí la línea de los políticos era algo como que no sabía si quería pasar porque al final del día todos los políticos te decepcionan o si no te decepcionan es imposible tener 100% de afinidad con alguien y aquí hago como la acotación yo como ser humano tengo una convicción y es que en la democracia es 100% afinidad con alguien yo nunca le cedo el 100% de mi fe de mi convicción de mi futuro o sea yo sé que una persona va a cometer errores que va a haber posturas que no me van a gustar en el lado de Francia por ejemplo había cosas del tema económico cuando hablaba de transición energética como que me generaban dudas pero al mismo tiempo en temas sociales sentía mucha conexión sentía que su historia de vida era importante entonces decidí aceptar acepto el trabajo me le mido con toda nos fue muy bien logramos medio millón de seguidores en la cuenta de Francia la mayoría de gente cree que es que se les pagó a los influenciadores por ejemplo recuerdo que a ti te invité invité a varias personas y la mayoría la mayoría no todos iban por convicción iban o porque la querían entrevistar porque tenían la curiosidad o porque querían hacer contenido para su red y ver que la gente explotara o se alegrara o porque realmente querían apoyar a la candidata y eso fue muy interesante porque había gente muy grande en TikTok que me decía como yo tengo 100% de afinidad con ella y no te voy a cobrar nada por hacerlo wow eso me permitió como darme cuenta que en Colombia si hay mucho creador que aunque tiene miedo por las marcas porque de nuevo si haces contenido las marcas como que te castigan si es de política pues se me dieron hablar justamente para apoyarla y creo que eso es algo que valoré full en primera vuelta tuve un roce y siguió como un pause en el contrato porque se los confieso con la vicepresidencia ya me costaba mucho como decir uy voy a irme con toda con Gustavo paré dos semanas reflexioné mucho dije como quiero realmente que Gustavo Petro tenga la presidencia o que otras opciones hay veía Fico veía Fajardo veía Rolfo y creo que al día de hoy a pesar de los miles cientos de errores que a lo mejor ha cometido Gustavo porque yo sé de los que piensan que el voto nunca es un papeletón blanco donde tú le cés total confianza a una persona no me arrepiento de esa decisión porque las otras opciones eran terribles claro entonces por dos porque yo yo te preguntaba yo marica pero es que este mal tú qué dices y tú me dijiste como muy sinceramente la verdad es como el menos peor entonces eso me pasaba con Gustavo yo hice un par yo le dije a Francia confío mucho en tus convicciones de ciertas cosas con Gustavo tengo mis peros hago un primer video en mis redes sociales diciendo siento que Gustavo es esto aquello y aquello pero en comparativa con en comparativa con en comparativa con yo lo prefiero y yo soy Jessica Blanco y voy a votar por Gustavo Petro Francia Márquez mucha gente combina el hecho de que yo trabajara con Francia y que hubiera que hubiera pero realmente no o sea como les dije creo profundamente que como mi carrera me lleva al mundo de la política yo no estudié derecho como que te permite hacer otras cosas yo no estudié artes yo no estudié otra cosa yo estudié ciencia política porque en un momento de mi vida quería terminar trabajando junto a personas que tomaran decisiones y quería también que mis conocimientos se convirtieran en materia pública en ese camino empecé a hacer creación de contenido y creo que eso genera como esta duda moral yo estoy 100% de seguridad que no soy objetiva o sea no que yo no sea objetiva sino que por tener cierta visión uno ya deja de ser objetivo creo que eso está bien si no me refiero el hecho de que por ser mujer te quitan la objetividad exacto digamos que en este camino yo descubrí muchas cosas también con esto cerraría con esta parte y es creo que trabajar con Francia y trabajar muy de diagonal con Gustavo porque realmente yo he trabajado con Francia me hizo darme cuenta que efectivamente las personas tenemos que meternos en los debates sociales para mí era muy profundo muy difícil empezar a hacer estos debates porque sentía como que no tenía el derecho a hablar de estos temas por trabajar valía menos mi opinión yo soy demasiado creyente de que todas las personas en una democracia tienen la opción de opinar tienen la opción de dar sus perspectivas siempre y cuando no lo hagan de manera escondida siempre y cuando no tenga como mira esta es la verdad de todas las cosas y yo soy un ser independiente creo que para mí por eso fue muy importante ese video donde yo le decía soy Jessica Blanco y voy a votar por Gustavo Petro y Francia Márquez porque es decir de la gente en este escenario de cosas yo tomé esta postura mis visiones se van a basar en esta postura en este momento que está viviendo el país cuando la gente me decía no es que tú estás a favor de Petro y Francia yo decía pues sí porque literalmente lo digo constantemente igual también tienes todos los argumentos y si no los tuvieras pues también es tu decisión creo que se me recriminaba mucho el querer votarlo y ahorita que estoy siendo como muy juiciosa en hacer crítica decir esto que hicieron está mal por ejemplo bueno no sé cuándo salga este video pero hace poco pasó lo de Alejandro Gaviria y yo salía a decir esto de Alejandro Gaviria está mal en los ministerios no debe existir solamente como punitividad y que todos piensen como yo sino una línea que permita la creatividad que permita la diversidad la pluralidad la gente es como what the fuck porque apoyaste Petro y ahora lo estás criticando y la respuesta es muy sencilla y es estar en una campaña opinar sobre un candidato tener una postura política no te debe quitar la autocrítica y cuando tú castigas a alguien por una decisión política que tomó en el pasado menos incentivos tiene a cuestionarse menos incentivos tiene a cambiar su postura menos incentivos tiene a ser autocrítico autocrítico y creo que este camino me ha enseñado mucho sobre la autocrítica Gustavo no es perfecto le di mi voto porque en el escenario de posibilidades era lo que había pero hoy creo que al igual que todos los colombianos que votaron por él debemos sentarnos y así como al uribismo y al duquismo se le pedía crítica desde adentro nosotros tenemos que sentarnos y permitirnos cuestionarnos eso que en un momento vimos como una verdad increíble o sea increíble no tartamudeaste ni un segundo wow pues tienes toda la razón con todo esto y sobre todo con la autocrítica y con la crítica también a estas personas porque no se les puede alabar todo simplemente por miedos y aunque aquí en Colombia opinar te puede quitar hasta la vida y eso es muy doloroso porque lo hemos visto en todo el territorio nacional es muy valiente lo que haces es muy valiente como estar en contra y ni siquiera en contra sino simplemente dar tus argumentos de por qué esto sí y por qué esto no así que de verdad un aplauso por favor un aplauso virtual en mis redes sociales les dejamos una cajita de preguntas para que opinaran ustedes que querían saber de ti muchas ya las hemos contestado esta está chévere ¿has pensado tener hijos? es que a las mujeres nos adoctriden o nos dicen eres una mujer que materna y que tiene la maternidad rosada y con la cuna y ya no trabajas o eres una mujer independiente que no tiene hijos y creo que en un caso nos enseña que hay un punto intermedio donde puede ser totalmente independiente ni siquiera es intermedio es como que tienes múltiples opciones exacto donde puedes tener tu profesión pero también ser mamá pero también tener un papá que sí te acompañe pero también querer ser a veces la mamá que se queda en la casa solo cuidando a la hija entonces creo que a mis 16 tenía una repulsión por la crianza y por los bebés porque a mí me enseñaron que eso era como perder la libertad tener menos oportunidades y eso me daba mucho miedo y me generaba mucho como no yo quiero ser libre quiero vivir mi vida pero ahora creo que me he reconciliado con la maternidad desde la maternidad de mi mamá y desde también el feminismo yo creo profundamente que a lo mejor en algún momento quiero ser mamá no necesariamente una mamá biológica yo por una experiencia muy cercana sé qué implica la adopción sé de primera mano cómo la adopción puede cambiar la vida y la historia de una persona ¿te has planteado si quieres adoptar o tener hijos biológicos? esto es súper desde chiquita es que lo que te digo tengo a alguien muy muy cercano que es adoptado entiendo que la adopción no es porque yo quiera adoptar es porque hay una persona que merece ser adoptada entonces no lo veo como se suele ver como quiero adoptar por un deseo mío de maternar sino lo veo más desde el lado de creo que hay muchas personas que no solo desean sino necesitan una adopción para poder tener más oportunidades para tener estabilidad para tener muchas cosas y bueno me gustaría dársela creo que es una decisión súper abnegada también y es muy lindo también me lo he planteado y me parece muy lindo esta decisión y que ni siquiera es de romantizar una maternidad sino de hablarlo como la maternidad puede ser esto y aquello y aquello sí ¿qué experiencias machistas tuviste que afrontar estudiando tu carrera? afortunadamente a diferencia de muchas otras universidades y de muchas otras personas a mí ningún profesor me hizo sentir inferior por el hecho de ser mujer de hecho quiero contarles que yo era muy radical con el tema del feminismo no radical dentro del feminismo sino yo era radical contra el feminismo o sea eras una que odiabas odiaba el feminismo porque a mí me enseñaron que el feminismo era mostrar las tetas ¿quién te enseñó eso? ¿tu familia? facebook no ni siquiera ni siquiera mi familia lo que hablábamos es como que ellos cogen lo más básico que saben para deslegitimar exacto entonces mi familia ni la entendía o sea cuando yo le dije a mi mamá que era feminista ella fue como bueno o sea no fue como que me dijeron eso es del diablo no afortunadamente no viví a esa crianza hay mucha gente que yo sé que sí la he vivido pero en mi caso como que no fue mi familia fue facebook y en el segundo semestre un profesor me puso una lectura nunca lo voy a olvidar además un profesor hombre sobre feminismo y llevaba a una mujer para explicar esa clase esa lectura yo en esa clase estaba súper rayada yo era como esto es adoctrinamiento esto es no sé qué o sea yo así lo más derechosa terminó la clase y me dejó la duda o sea como que eso que te siembra la semilla y te cuestionas como creo que esto no es tan así como yo lo veía empiezo a leer más le pido lecturas recomendadas a ese profesor me recomienda más lecturas y eso me ayuda mucho a transitar el tema como del feminismo entonces lo que sí digo es creo mucho que la universidad incluso me ayudó como a forjar esta perspectiva desde el feminismo no le lavo la cara a la javeriana nosotros vimos un proceso antes de pandemia que era sobre todo ligado al tema de hacer denuncias públicas salió mucho tema de scratch yo no estaba vinculada con el scratch como tal pero sí apoyé todo el proceso porque creía que era como sororidad con las otras mujeres de la javeriana y salían mujeres de derecho a decir que para ser buena abogada tocaba llevar siempre falda que le decían los profesores que había gente de ingeniería que le decían las mujeres que afortunadamente ellas por lo menos sí sabían sumar no como otras mujeres en mi facultad particularmente no lo viví hubo gente que vivió denuncias de abuso en mi facultad de primera mano yo no lo viví pero creo en ellas creo en su relato y las acompaño desde mi lado no lo viví pero sí hay mucha gente que hizo denuncias que alzó la voz para denunciar muchas cosas dentro de la javeriana particularmente en mi carrera había un profesor que era súper machista uno escuchaba lo que comentaban pero yo nunca vi clase con él ¿sientes que de pronto el machismo lo empezaste a vivir ya creando contenido con los comentarios? sí creo que esa experiencia sí fue muy puntual y es como que ya empecé a sentir que era que alguien te explicara cosas de verdad que eso es de las cosas que más me molestan en redes como cuando estoy explicando un tema y alguien me para y me dice eso no es así porque yo sé esto y esto y aquello o sea como el típico libro de los hombres me explican cosas literalmente en redes sociales me pasaba mucho eso más porque me respondían mis videos iniciales diciendo esta vieja no sabe de qué habla y citaban el mismo libro que yo y decían lo mismo que yo pero por decirlo ellos era mejor total siempre pasa lo mismo que tú vas a decir algo y otro hombre dice lo mismo que tú pero al hombre si le creemos a la mujer no esta pregunta que te la había dicho atrás de cámaras dice no le digan politóloga a alguien que no se ha graduado ¿cómo crees eso? a mí me da mucha rabia me generó mucho malestar eso porque es como estás a punto de terminar y si aún así no lo fuera pues marica hay que creerse el cuento desde que uno está estudiando también o sea yo entiendo el rayo academicista ¿no? como este ego que tiene la gente que yo hice el título y soy más que tú por esto justo por toda esa experiencia que vi en la universidad yo aprendí que salir de la universidad es muy difícil o sea yo que le diqué tiempo completo que tuve la oportunidad de hacer muchas cosas como que realmente me siento muy orgullosa y muy feliz del proceso vivo pero les digo la mayoría de gente no tiene esa oportunidad la mayoría de gente tiene que estudiar y trabajar al mismo tiempo la mayoría de gente no tuvo el mismo colegio que tuviste tú para poder llegar y competir y no perder ninguna materia en la universidad entonces digo yo sí perdí ese relato academicista de que soy mejor porque tengo X cantidad de cursos X cantidad de diplomas X cantidad de proyectos toda mi vida desde que entré a la universidad como que luché mucho por tener la mayor cantidad de cartones hice un diplomado me metí a redes como de política me metí a redes de activismo me partí al lomo para tener como más títulos y al final yo me cuestioné y me di cuenta que yo no era más o menos persona por tener títulos o por no tenerlos ya me creo politóloga porque ya terminé las materias ok porque estoy a punto de presentarme y tesis es decir ya está escrita ya la presenté ya aprobaron el escrito que bien felicitaciones el 6 de marzo la sustento que es lo último que me falta ya hice mis prácticas el año pasado entonces como que literal solo me falta el cartón les voy a decir un secreto y es que me falta también el ECAES que es este examen que hace el gobierno y solo por ese examen me toca graduarme en el otro corte que a la persona que escribió eso con mucho odio le digo que espero que en su vida no trate menos o más a las personas por tener uno un título porque en un país como Colombia y en general en un continente como América Latina juzgar a alguien por tener menos oportunidad de ser la muestra más clara de la falta de la empatía me encanta como lo contestas de una manera tan linda tan amorosa oye mire que algo que me ha ayudado a mí mucho como en estos comentarios un poco odiosos y demás es el tema de todo es un reflejo de las personas a lo mejor ella también vive mucho el tema de que la han criticado bastante por no tener el título entonces ella ve el mundo también de esa manera o sea critica como se ha criticado ella misma o como la han criticado ella misma claro y además nos enseñan que por ejemplo en Colombia mil veces la gente vivía diciéndole a los congresistas doctor así no fueran doctores porque eso les da estatus porque eso te diferencia de la clase social de otra clase social porque un obrero no es un doctor el doctor es el ingeniero el doctor es el arquitecto el doctor es la persona que está en el congreso y yo he aprendido que en un país tan diverso como Colombia esta clase cosas que nos dividen por clase no solo generan más odio sino generan justo ese resentimiento social inferioridad social y generan más brechas sociales entonces cuando me dicen eso yo le digo en buena onda como mira yo estudié en una universidad sé lo que he hecho nadie más que yo para saber lo que he hecho y lo que he trabajado los diplomas que tengo además del de la universidad por tenerlos en detenernos no soy ni más ni menos bueno pues el tiempo en televisión es corto y eso que esta entrevista no ha sido corta y si te quedaste hasta el final muchas gracias por amarnos tanto y amarte a ti porque seguramente muchas personas quieren conocer más de tu vida se nos quedan también preguntas por fuera y me gustaría cerrar un poco como ¿qué se viene estos nuevos años para Jessica? bueno yo acabo de llegar de Ecuador estuve trabajando en Ecuador afortunadamente como me fue bien con la campaña de Francia me referenciaron y me llevaron a Ecuador estuve allá también con una mujer increíble que aprendí a amar y querer mucho y a odiar también un poquito y ganamos ganamos en Ecuador también se llama Paula Pavón bueno ahorita estoy descansando pasaron cuatro meses muy duros yo salí de la campaña de vicepresidencia a la campaña de Ecuador en un momento a otro tuve apenas como 30 días para descansar entre una y la otra y esas jornadas son muy duras porque sales a las 5 y llegas a la 1 y te vuelves a despertar a las 4 entonces salí de Ecuador y me prometí ganarme este mes para descansar y si me daba la oportunidad en marzo volver a descansar este año se vienen a elecciones no sé si coja elecciones en Colombia existe la posibilidad otra vez de salir del país te iba a preguntar paréntesis esto si te gustó te llamó la atención cómo manejarle las redes sociales a los políticos me ha encantado la comunicación política porque he aprendido que es una forma no solo de vincular a las personas a la política sino de disminuir muchas de esas cosas que digamos históricamente han perjudicado en nuestros países en América Latina como la corrupción la falta de participación política la falta de ejecución de proyectos y también la falta como de acompañamiento en procesos porque cuando haces un video te ahorras que no sé 100 personas tengan que ir a una entidad a preguntar lo que puede responder en un video fácilmente me ha gustado mucho creo que es el camino que yo elegí para democratizar la política no solo en Colombia sino ahora en América Latina qué importante y nada espero que el mundo me siga permitiendo seguir abriendo las puertas para que más gente se acerque a este mundo que aunque es duro es tóxico es triste también es muy feliz también está lleno de lágrimas de sudor y de recompensas cuando se trabaja desde el amor qué lindas palabras aparte que es mucho de misión también como esto que dices de democratizar me parece brutalmente importante pues bueno síganos mucho en sus redes sociales porque vas a seguir haciendo contenido vas a acabar por una crisis de identidad en mis redes pero ahora me siento de vuelta en el juego seguiremos en esto quizá con otros formatos quizá de formas diferentes pero nada y chao chaito chau tengan lindo día bye